Las palabras que custodian al cielo ya se van a callar Y en los libros que nunca le guí tal vez me deba buscar Y tu voz mi amor todavía a veces suena como un río sin fe Y en la multitud una luz de alcohol me dejaría sin ley Y por favor escúchame si querés esta vez Porque necesito verte bien y sin tus manos voy cayendo sin ríe Desde esta cuerda de humo ni un momento ni la eternidad Esto va más allá con vos mi alma se volvió a iluminar Si no fuera porque vos estás yo no estaría acá Desde tus ojos se ve mucho más Uy los afiches a la barra siniestra ya no les sirve ni más Y los testigos falsos de la injusticia ya la van a apagar Pero tu voz todavía a veces suena como un río sin fe Y en la multitud una luz de alcohol me dejaría sin ley Y por favor escúchame si querés esta vez Porque necesito verte bien y sin tus manos voy cayendo sin ríe Y el banco se queda mudo ni un momento ni la eternidad Esto va más allá con vos mi alma se volvió a iluminar Si no fuera porque vos estás yo no estaría acá Misterio, tiempo, verdad Desde tus ojos se ve mucho más Vas Esuuu Esuuu Esa Esas Esas Y